¿Qué onda es TechTour? Bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología y como ven empezamos la semana Bueno ya casi estamos terminando el día lunes pero quería hacerles un video ya que siempre les meto una notiteca ahí a vez en cuando Y he estado super 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 ocupado en tantas cosas que hacer Les estoy hasta haciendo un background lo que es el display un poquito más calmado La semana, la fin de semana estuvo super ocupado de videos, tuvimos hasta live stream Si quieren chequear eso subí lo que son super blogs, lo que fue un unboxing de una macbook retina display Todas esas cosas muy muy buenas, todo se los voy a dejar en la descripción Pero les quiero enseñar un par de noticias que me parecieron muy muy interesantes Antes de empezar y les voy a traer más información del canal como siempre hacemos en estas nano notitecs Bueno rápidamente vamos a abrir aquí lo que es Google Chrome que me encanta ocuparlo Y les voy a mostrar esta página de gizmoro.com Gente muy buena red de internet de tecnología Bueno en este artículo que se los dejo allá abajo Enseñan los 10 videos más vistos en YouTube Y uno de esos claro fue el lanzamiento No el lanzamiento sino que la persona que se tiró del espacio hacia la tierra Y cayó de paracaídas super interesante De ahí el segundo papá que una nota de Facebook Y pueden ir a verlos todos, todos están en inglés, eso si es lo único malo Y hasta Gundam Style que está en primer lugar gente Con un impresionante vistas de, quiero ver cuántos dijeron Casi un billón gente, un billón de vistas Impresionante Vayan a chequear este artículo, está super interesante Si lo quieren ver, algunos no tienen nada, solo son super chistosos Ese me encantó, ese de aquí Que es de Dramatic Surprise Está super super bueno, vengan a chequearlo Es un comercial para una televisora Pero estuvo muy bueno, recibió casi 40 mil 40 millones de vistas, perdón Próxima noticia gente Muy muy buena Blackberry o la compañía de RIM Que es la oficial Empieza su Su conferencia Lo que es el enero 30 Va a ser la conferencia Y esto es para lo que es el proyecto Blackberry 10 Aquí lo dice el artículo Entonces muy pendientes de eso gente Esto puede ser ya lo que es el final de Blackberry Como mucha gente me lo pasa preguntando ¿Qué pasa con Blackberry? Blackberry es una compañía que Tuvo su tiempo que fue muy grande Y Apple y lo que fue Android El mercado de Android lo votó completamente Y ahora está entrando todavía Windows A ver si con este nuevo evento Pueden realizar alguna cosa Que pueda captivar otra vez a su público Ya que hay muchos fanáticos de Blackberry Entonces tal vez en Nueva York Enero 30 van a tirar su evento Y vamos a estar muy pendientes Y traiéndoles más información sobre eso Y esas son las noticias de TechGente Les quiero contar un poco más De lo que está pasando en el canal Como les digo, fin de semana Subimos muchos videos No se los pierdan ninguno Las aplicaciones oficialmente Si llegamos a 300 likes por aplicación Vamos a estar regalando Una aplicación de costo También les tengo muchos unboxings Muy muy buenos Vienen reviews en el canal Esta semana voy a estar un poco lento En el sentido de que Tengo cosas que terminar en la universidad Y ya solo salgo de eso De los finales Entonces ya me puedo dedicar un poco a ustedes Pero para que más o menos se den una idea Y les tengo una buena noticia Quédense hasta el final Tenemos el Droid Razer Max HD Para unboxing Gente, muy muy bueno Otro celular que les tenemos Bueno, este ya le hicimos el unboxing Si quieren ir a chequear este Este es el Windows Phone 8X por HTC Ya le hicimos el unboxing Se los dejo en la descripción Pero le vamos a estar haciendo review Entonces estén pendientes de eso Me lo acaban de regresar Porque lo había tenido que regresar a la compañía Y ya me lo regresaron Otro celular que tenemos para unboxing Y también review Es el Nokia Lumia 920 Mucha gente me ha estado preguntando Por este teléfono Más que es un Windows Phone Estén pendientes de eso Y les tengo también un Gente, giveaway Si gente, un giveaway Lo único malo gente Es para la gente que vive aquí en Estados Unidos Pueden participar en este giveaway Ya que pues es una compañía de Estados Unidos Que quieren que la activen Activen acá Y es un Boost Mobile Samsung Galaxy S2 Y tiene capacidad de 4G Y este Boost Mobile Es una compañía prepagada Entonces si vive en Estados Unidos O tienes Boost Mobile Y si te quieres meter Por favor aprovecha Abajo en la descripción Voy a tener una descripción Una cosa que tienes que tuitear Y lo voy a estar anunciando en Twitter Entonces síganme por Twitter, Facebook Y vienen mucho más giveaway Entonces estén pendientes Algunas compañías me han contactado Pero este es el primer producto que recibo Para gente de Estados Unidos Discúlpenme Pero les estoy tratando de conseguir cosas Que sean más internacional Gente de Estados Unidos Copien lo que está ahí abajo En la descripción Que va a estar en el Twitter Y ya con eso vas a tener la posibilidad Creo que para el 18 Tengo que anunciar el ganador Entonces prácticamente es mañana Así es Entonces estén pendientes de todo eso Nano NotiTech Ya no se hizo tan nano Pero la noticia estuvo corta Pero el video estuvo un poquito más largo Empezamos la semana lunes Mañana aplicación Y tenemos video de noticias Del mes de enero Estoy prometiéndolo desde hace bastante Pero ya lo tengo grabado Solo que no lo he editado Entonces solo denme tiempo Gente de paciencia Muchas gracias por su gran apoyo Nos vemos hasta la próxima Su servidor Mister Amigo Tech Si lo sabías Ya lo sabes Métense el giveaway Si bien en Estados Unidos Por favor métense el giveaway Es un teléfono propagado Samsung Galaxy S2 Se ve muy bueno Nos vemos hasta la próxima Bye Bye